Las posibles razones por las que el turismo no termina de despegar en Jujuy. La provincia pretende convertirse en un destino atractivo para las personas que disfrutan de viajar en todo el mundo. Hay coincidencia en que el potencial existe. La joya es la quebrada de Humahuaca, con sus imponentes paisajes. En las yungas, la belleza es exuberante. En los valles, la paz se compara con pocos sitios de la región. Y en la puna, la energía puede imantar a todo lo que por allí circula. Sin embargo, por distintas razones, pasan las décadas y Jujuy no puede organizarse como Estado para brindar servicios eficientes a todo el que quiera visitar estas tierras. En el contexto actual, hay algunas causas que podrían explicar esa falta de progreso. Aquí las enumeramos. La batalla con Salta no tiene sentido. A los visitantes poco. Les importa una disputa geográfica o política. Solo buscan experiencias y mejores servicios. Y no les vamos a permitir tampoco a los salteños, porque es la primera vez que un gobierno demanda en la justicia federal que dejen de usar nuestros paisajes. Y los vamos a pasar por encima. ¡Vamos a tener más turistas! No hay creatividad para promocionar regiones que tienen tanto potencial como la quebrada. Jujuy tiene cuatro regiones bien distintas. Sin embargo, se difunde solo una de ellas. Las yungas, los valles y la puna se llevan la peor parte. Sí, esa es una materia pendiente. Acá en Jujuy se habla mucho de que es el año del turismo, que se viene trabajando conscientemente en el turismo. Sí, correcto, pero nos estamos olvidando de una parte muy importante. Nuestros cielos, los cielos de Jujuy, son totalmente preciosos, hermosos, para realizar observaciones astronómicas. Y yo hasta el día de hoy me pregunto muchas veces cómo los guías de turismo desconocen las fases de la luna. A veces los turistas preguntan si se ve la luna de la misma manera que acá, en Europa. Y bueno, he visto guías de turismo que se quedan callados. Y bueno, eso es el turismo astronómico. Hay que apostar también al turismo astronómico. Hay empresas que están trabajando en Salinas, por lo general, realizando ya esta parte del turismo que es importante y que, como digo, acá en Jujuy todavía no se lo está valorando. No mejoró la infraestructura. Acceder a lugares paradisíacos como las Termas del Jordán, las Lagunas de Yala, Pozuelos o Guayatayoc siguen siendo extremadamente difíciles. Los vuelos son pocos. Hay solo seis opciones para llegar a la provincia. El gobierno anunció acuerdos con diferentes empresas, pero se dice más de lo que se hace. En cuanto, bueno, se habían firmado muchos convenios con empresas de aerolíneas diferentes. ¿Cuántas son hasta ahora? Y bueno, ¿cómo se han continuado con estos convenios? Bueno, en ese sentido, actualmente a la provincia de Jujuy están volando tres compañías aéreas, Andes, Aerolíneas Argentinas y Flybondi. Estamos ya cerrando las tratativas con la gente de Norvillan, quienes pondrían un vuelo desde Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, con una escala. Esto ampliaría la oferta tanto a Córdoba como a Buenos Aires. Y de esa manera también ampliaríamos la oferta desde Córdoba hacia distintos puntos del país. Estamos también aumentando conectividad, con la expectativa de seguir creciendo, entendiendo que es la forma de poder consolidar a un destino que hoy está de moda, que viene creciendo, pero que todavía necesita más conectividad para poder convertirse en unos grandes destinos turísticos del norte argentino. No hay referentes ni trabajo conjunto. El ministerio está conducido por Federico Posadas y Diego Valdecantos, que promocionan el destino fuera de la provincia. Los municipios ofrecen actividades en forma inconexa. Hay quienes aseguran que la propia conducción tiene una interna muy fuerte, con quienes deberían trabajar para su gestión. Jujuy así intenta realizar esa construcción de un gran destino. Por ahora, parece una tarea compleja.